Casi catorce años y me miré a mi tierra, la doce de Dios Y a todo ha cambiado, le rego a mi Dios, mi Dios Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere Yo sin poder ir, yo sin poder ir Trabaje, trabaje, tengo muchos días que no miro el sol